Esto es Max Lau Deportes, viviendo este importante Congreso Internacional del Deporte y la Recreación, donde podemos aprender que de esta herramienta tan bonita como el deporte se puede conseguir la paz en un país como Colombia, que sea duradera y larga. Estamos aquí con el presidente del Comité Colombiano, el Comité Olímpico Colombiano, Altasar Medina, bienvenido a Max Lau Deportes. Entonces, yo creo que en los últimos años, en los últimos ocho años o seis años, Colombia ha vivido el mejor tiempo del deporte, ya todo lo que me entra en el tema olímpico, y creo que desde ahí volvió a levantarse, volvió los ojos de todo el país a enfocarse en el deporte, y creo que desde entonces están tocando este tema del deporte convertido en parámetro. Muchas gracias. Creo que justamente los resultados, los excelentes resultados que están alcanzando nuestros deportistas a nivel internacional se ha convertido en un factor motivador muy importante para que los jóvenes se inclinen por la práctica del deporte y empiecen a construir sus sueños como deportistas, no de alto rendimiento, sino como personas disciplinadas para la práctica del deporte. Y esa vigencia social que le está dando Colombia al deporte es lo que puede convertir a esta importante actividad humana en una poderosa herramienta para acercar a las comunidades y construir puentes de entendimiento ahora que el país se prepara para atender el llamado post-conflicto después de la firma de los acuerdos de la mano. Creo yo, no estoy equivocado, desde que María Lucero Rúthia consiguió el primer foro para Colombia en los Juegos Olímpicos, recién volvió la gente a levantarse o a despertarse y a sentir el deporte. Y ahí es que yo creo que las dicas y los diferentes clubes deportivos volvieron a reforzar ese millero y a invertir de nuevo en el deporte. Desde luego que sí. Yo escuchaba ahora al profesor Anderson decir que la finalidad del deporte no eran las medallas y en eso desde luego tiene toda la razón porque si uno orientara y motivara a los jóvenes para practicar solo ilusionados en conquistar una medalla en unos Juegos Olímpicos o en un evento deportivo internacional, estaría generándole un factor de frustración a muchos deportistas que no van a alcanzar esa meta. Pero es indudable que los deportistas que alcanzan estos logros se convierten en unos modelos para la sociedad y en unos símbolos que quieren emular los demás jóvenes que ingresan a la práctica del deporte. Ahora hablemos del deporte dentro de la sociedad. ¿Qué se puede lograr dentro de los barrios pobres, dentro de las ciudades que no tienen ese acceso al deporte, con los profesores, con clubes y demás? Yo creo que las facilidades de acceso son responsabilidad del gobierno indudablemente. La constitución lo dice, el artículo 52 de la constitución dice que el gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso sin ningún tipo de discriminación a la práctica del deporte, la educación física, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. Creo que es un tema en el cual el país está bastante rezagado, pero que uno ve que cada vez los gobiernos se van interesando más por saldar esa deuda y yo esperaría que en el tiempo lleguemos a tener unas comunidades con una oferta de lo que llamamos un mínimo vital para satisfacer sus intereses y necesidades en materia de educación física, deporte y recreación. Ahora volviendo otra vez al tema de alto rendimiento, le pregunto, porque Colombia consiguió algo histórico estar en un top 20 en los Juegos Olímpicos en Río 2016, ahora en los próximos Juegos Olímpicos en Turquio ya aumenta más la exigencia y creo que ahí es donde entra el tema de competitividad. Muchos de ustedes dicen que el oro no importa o la plata no importa, pero cada vez que consiguen una medalla ya ellos mismos se exigen, metan esa meta de conseguir o sostener el oro o buscar mucho más allá con una marca, un registro de una olimpiada. Como se dice popularmente, ya entrados en gastos, ya nosotros tenemos que seguir creciendo, ese es el desafío, ese es el reto, ese tiene que ser el compromiso. Y yo sé que cada vez los colombianos van a esperar que los resultados en estos Juegos sean mejores y esa mejoría, aunque no se mide solamente por medallas, es lo que la gente percibe, es lo que la gente alcanza a ver y no habría para ellos otro indicador que los deje con un elemento, digamos, tangible de cuál fue el progreso o cuál fue el retroceso. Yo creo que en ese sentido nuestra tarea en estos próximos cuatro años, desde luego, es cómo nos vamos a preparar para mejorar el resultado de Río, que ha sido un resultado extraordinario por lo que tú dices, hemos ganado 15 posiciones en el medallero de los Juegos, hemos tenido un buen número de diplomas olímpicos, de puntos olímpicos, de manera que yo creo que ahí está nuestro reto, ahí está nuestro gran desafío y ese es nuestro compromiso. Para ir cerrando, ahí se aplica, de esos 22 diplomas que consiguió Colombia, que ahí es donde hay que irse un poco más a ellos para sostener esos diplomas y obviamente ingresar al Correo, ¿no? Exactamente, esa es la reserva deportiva que tenemos, de esos 22 diplomas hay 7 diplomas que están entre el cuarto y el quinto lugar, indudablemente ahí tenemos atletas que yo diría que con un buen plan de preparación tendrían que ser los que entren a disputar sus medallas en el próximo juego. Bueno, les deseo mucha suerte, muchas gracias por este tiempo, de verdad ha sido muy gratificante y muy constructivo, no solamente para los periodistas, sino para todos los periodistas que han podido existir este congreso y aprender que realmente, por medio del deporte, se puede conseguir fácil. Muchas gracias. Esto es Max Lauz Deportes, desde el Auditorio Número 5 de la Universidad del Valle, en este primer congreso internacional de deportes y la recreación.